Me voy descubriendo Y a la vez sonriendo Si tú como te comes eso compa no te lo estás comiendo Pero ahora me estás sintiendo me voy descubriendo Y a la vez voy riéndoles por fuera casi tanto como agua por dentro No confiden que hay temores que hacen a tus ojos el cariño al sueño lento Quedan camino en este mundo interesado por el puto dinero Quedan aún cosas que ver en la vida y tal vez me equivoque y te vea a ti abuelo No me gusta estar aquí abajo en esta mierda de mundo Que solo por el ego le roban la vida a los que nada hicieron Y aquí nos quedamos lo poco que vemos la vida de forma distinta Quisiera empezar desde cero Quisiera morirme de nuevo y saber la verdad del amor verdadero Yo grito estoy pálido Traigo encerrado en un frasco a mi ser más amargo Para que esta noche inocente no pueda joderme la puta existencia Yo lo habré encantado Como voy a sentir que la voz de mi alma no quiere decir en lo que he confiado Si nunca han echado un vistazo al estanque de sangre en el que nunca me paro Porque me obliga la vida a darle mis manos Si aún no se ganó mi confianza Porque me gritan mis demonios Y por ellos dejé que se desangraran sus enemigos Porque aún sigo pensando que debe haber algo inhumano Para que mi rostro cambie de expresión Porque mi mirada se siente inocente por haberte consumido Porque me duelo tanto yo Me voy oscureciendo Me voy oscureciendo Me voy oscureciendo Me voy oscureciendo Joder Me voy oscureciendo Me voy oscureciendo Joder Esta es mi historia, ¿cómo ves? Esta es mi historia Coloco mi alma en cada frase como dicta mi memoria Por fuera hay demasiado mucho por dentro lucho Por fuera hay demasiado mucho por dentro lucho A veces creo que me conozco pero no hasta que me escucho A veces creo que me conozco A veces creo que me conozco A veces creo que me conozco Joder Pero no hasta que me escucho Me voy oscureciendo Me voy oscureciendo Y a la vez sonriendo Soles por fuera casi tanto como hago por dentro No confiden que hay temores que hacen a tus ojos encariñarse violento Y por fuera hay demasiado De la vez sonras que hacen a tus ojos encariñarse violento San Carlos